Ay que tal si yo te vuelvo a ver, a lo mejor te preguntarás Si yo puedo vivir, si yo puedo reír, si sabes bien que me muero por ti Hoy mis manos no aceptan tu adiós, me pregunto si fue junto a ti Que perdí mi sentir, que perdí mi soñar, como vas a dejarme de amar Si lejos de tu mundo no tendría nada, sería un vagabundo, perdido sin rumbo Por más que lo intente no podría vivir, serían varas ilusiones, esperanzas y sueños No habrían amaneceres, tampoco atardeceres, se perdería mi ocaso, sería un fracaso Que lejos de ti, mi mundo es hostil, que dirá la gente al verme tan diferente Yo te amo y no puedo callarlo mi amor, que eres tú mi completa y mi verdadera ilusión Que este amor, que este amor que siento es por ti, me miraste a los ojos diciendo que sí Que mi luz, que mi paz, que mi mar eras tú, lo juro por Dios, lo juro por Dios Que te amo a morir Sin ti son mis besos, sin ti son mis abrazos, fuertes y brillantes como los rayos del sol Sin ti son mis caricias, la dueña de mi risa, que sea la luna que diga que te mueres por mí Ay yo te amo y no puedo callarlo mi amor, que eres tú mi completa y mi verdadera ilusión Que este amor, que este amor que siento es por ti Con cariño para Emerson Junior y Rafael Demiro, los hijos de mi compañero Y con afecto para mi amigo Armando Echavarría No hay instante que no piense en ti, veo tu rostro en la foto mi amor Y es mirándote a ti, delirando por ti, como un loco deambulando sin fin Si mi arrullo ha sido tu amor, hoy abandonado con tanto dolor Mi dignidad se acabó, mi corazón estalló, esperando a que te vuelva a tener Me invade el sentimiento, ya no tengo tiempo, ya no siento nada Solo estas palabras que dicen te amo y que te extrañan tanto Eres dueña de mi alma y de este pobre corazón Vi partir tu risa junto con la brisa, se aguaron mis ojos, todavía lloro Si tantos recuerdos me van a matar, no quiero recordarte, quiero estar junto a ti Y yo te amo y no puedo callarlo mi amor, que eres tú mi completa y mi verdadera ilusión Que este amor, que este amor que siento es por ti Me miraste a los ojos diciendo que sí, que mi luz, que mi paz, que mi mundo eras tú Lo juro por Dios, lo juro por Dios, que te amo a morir Sin ti son mis besos, sin ti son mis abrazos Fuertes y brillantes como los rayos del sol Sin ti son mis caricias, la dueña de mi risa Que sea la luna que diga que te mueres por mí Yo te amo y no puedo callarlo mi amor Que eres tú mi completa y mi verdadera ilusión Que este amor, que este amor que siento es por ti Me miraste a los ojos diciendo que sí, que mi paz, que mi luz, que mi mundo eras tú Lo juro por Dios, lo juro por Dios, que te amo a morir